Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este blog, el blog de un veterinario de vacas, se preguntarán por qué me demoré tanto en subir este blog y lo van a ver al final, espero lo disfruten. Comenzando con este caso que para muchos es un caso bastante común, pero para mí no lo es tanto, hablamos de un prolapso vaginal, en este caso el prolapso vaginal, las personas aparentemente nos habían dado cuenta entre un ordeño y el otro y por lo que vemos ahí y la suciedad que tiene, la porción que está por fuera de su cavidad, pues nos damos cuenta que han pasado algunas horas después de que el problema haya sucedido o haya comenzado. Bueno, como todo caso de prolapso nosotros procedemos a hacer una inyección epidural y en este caso la inyección, precisamente para la demostración, yo tengo por ahí otras demostraciones donde la inyección queda perfecta, porque ustedes saben que las vacas son así, no le cogió muy bien, pero bueno, digamos que ahí hicimos lo que pudimos. Entonces como ven, está bastante sucia la porción de la vagina y alguna porción del cuello uterino, la vaca era posparto, había parido dos días antes, aparentemente sin ningún problema, pero observen lo que pasó, es una vaca cruza con Normando, Holstein con Normando, por eso le ven el color. Y bueno, entonces lo que procedemos a hacer nosotros es primero que todo a lavar, entonces nosotros la lavamos con jabón, tratamos de retirar lo que más podemos de ese material seco, de materia fecal que está ahí sobre el tejido, porque nosotros no podemos ingresar ese órgano al interior de la vaca con esa suciedad, porque si no, corremos el riesgo que de pronto haya una infección, pero tampoco podemos hacer una limpieza extra fuerte, porque o si no, corremos el riesgo de lesionar también el tejido y queremos que el tejido esté, digamos, lo más sano posible para que se cicatrice ahí para que sane lo más rápidamente posible. Entonces lo que nosotros procedemos a hacer ahora es coger una gasa, como la ven ahí, y tratar de quitar, la gasa es un poquito más abrasiva, tratar de quitar lo que más podamos hasta un punto donde ya dijimos, bueno, ya no más. Posterior a eso vamos a agregar el azúcar, recuerden que siempre hay que hacerlo con azúcar blanca, no descatimen en gastos en azúcar, échenle todo el azúcar que pueda, porque el azúcar va a actuar como una sustancia osmótica que va a disminuir el tamaño de ese órgano para poderlo ingresar fácilmente. Y hay una cosa que ustedes van a ver ahorita, es que, digamos, a medida que el azúcar va a comenzar a absorber toda esa agua de ese tejido, obviamente el tamaño del órgano va a comenzar a disminuir y van a ver que comienza a escurrir un poco de ese líquido, lo que nos indica pues que la situación o que el azúcar está haciendo la función correcta. Posterior a la aplicación de ese azúcar, ahí lo vemos, nosotros lo estamos aplicando por todo, por todo alrededor, por toda la parte que podamos del órgano. Y ahí, como lo estamos viendo, está escurriendo el líquido, lo que nos está indicando pues que el azúcar está haciendo la función indicada. Y eso es algo positivo, pues porque nos va a facilitar un poco, obviamente este no es un prolapso tan grave como el que ya tenemos grabado en el blog, que es un prolapso uterino completo, nos va a facilitar un poco el ingreso de ese órgano allá dentro de su posición normal. Entonces, posterior a la aplicación del azúcar, lo que nosotros vamos a proceder a hacer es que vamos a lavar. Entonces, vamos a lavar todo ese tejido y al lavar todo ese tejido, pues vamos a retirar los excesos del azúcar que no queremos que estén dentro del órgano. Y en este punto estoy mostrando a todas las personas que nos ayudan. Definitivamente, uno no pudiera hacer estos procedimientos solo sin las personas que están ahí pendientes. Y de paso, nosotros aprovechamos para poderles enseñar. Porque este tipo de procedimientos, no tanto la sutura como la van a ver que la sutura de Buner, son procedimientos que pueden tratar de resolver en la finca ellos. En cierto modo, nosotros les enseñamos de la forma más delicada para que puedan manipular el órgano sin irlo a dañar y hasta qué punto pueden generar tracción y ejercer fuerza sobre el órgano para no generar un daño mayor que pueda afectar a la vaca en la reproducción de un futuro. Posterior al lavado, vamos a proceder al ingreso de este órgano. Y esta ya es una parte que es más, digamos que, como de maña. Uno debe mirar a ver cómo hacer para meterlo con mucho cuidado sin irlo a lesionar. Y obviamente, hay que utilizar una fuerza adecuada. No puede ser ni tan poquita, porque si uno hace muy poquita fuerza, el órgano no va a ingresar dentro de la vaca. Pero tampoco puede ser mucha ni enterrarle los dedos al órgano, porque si no, de pronto podemos perforar la vagina y después causar problemas. Entonces, de ese cuenta que ahí va entrando poco a poco, poco a poco y ejercer la fuerza adecuada. Lo van metiendo con paciencia poco a poco hasta que finalmente el órgano queda posicionado adentro. Nosotros, como la vaca va a tender un poquitico a pujar, ustedes la ven ahí como se está arqueando. Entonces, lo que yo hago es que trato de organizar esa vagina y ese cuello uterino dentro de la vaca para que quede en lo que, entre comillas, sería lo más natural posible. Y pues se sostenga allí y, digamos, no tienda a salirse en un futuro. Y es obvio que después de generar el reposicionamiento de este órgano, pues lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a suturar, porque no nos podemos confiar, porque hay una buena probabilidad que si nosotros no suturamos la vulva de la vaca, seguramente el órgano vuelve a salir y nos van a volver a llamar en un par de días a decir que volvamos a resolver el problema. Entonces, ya después de haber reposicionado y, entre comillas, haber ordenado la situación por dentro de la vaca, vamos a hacer la sutura de buner. Entonces, muchas personas me preguntan cómo se hace la sutura de buner. Se hace en forma de triángulo. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es anestesiar localmente los puntos donde vamos a realizar los cortes. Ya lo van a ver ahorita más adelante. Y esta sutura es muy interesante. Obviamente necesita herramientas un poco más especializadas, pero muchas veces nosotros nos podemos ingeniar estas herramientas para no tenerlas que comprar, digamos, la precisa y perfecta que se llama la aguja de buner con la sutura de buner. Pero entonces aquí ustedes lo van a ver para que ustedes mismos tomen decisiones de si no utilizar esa sutura o utilizar otra. Entonces, vienen ahí los puntos en donde nosotros anestesiamos la vulva de la vaca localmente. Lo hicimos con liocaína. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer los cortes. Vamos a hacer cuatro cortes. Uno aquí en la parte, digamos, en el tercio, en la parte medio, un poquitico más abajo de la parte media de la vulva. Luego otro corte en la parte superior de la vulva, en el lado derecho. Luego otro corte en el lado izquierdo. Y luego otro corte en la parte superior izquierda. Todo es más o menos a la misma altura. Y vamos a proceder a agarrar la aguja de buner. Y aquí está la parte donde hay que hacer bastante fuerza para poder atravesar desde un agujero hasta el otro agujero. Y ven ahí toda la fuerza que toca hacer. Porque esa aguja desafortunadamente no tiene tanto filo. Y luego vamos a agarrar la sutura de buner, que como lo ven es una sutura bastante gruesa. Nosotros la desinfectamos porque ya no viene estéril. Y la desinfectamos con amonio cuaternario. Y luego vamos a pasar de un lado hacia el otro lado de la vulva, como lo ven ahí, con la sutura enganchada en la punta de la aguja de buner. Ahora nos falta la otra, la porción inferior. Entonces vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento, como lo ven ahí. Y vamos a salir de nuevo. Entonces vamos a tener estas dos puntas libres, pero la sutura totalmente oculta dentro de la vulva. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a amarrar. Entonces lo van a ver ahí. Está la sutura totalmente oculta dentro del tejido de la vaca. Esto es algo bien interesante porque obviamente vamos a evitar que esos puntos de sutura se infecten. Vamos a estirar un poquito el tejido y lo que vamos a hacer es que lo vamos a amarrar con un nudo de zapato común y corriente. Y lo vamos a amarrar con fuerza. Obviamente no lo hagamos tan abajo porque si no vamos a evitar que la vaca de pronto orine. Y posterior a eso pues vamos a cortar las puntas sobrantes. Y le vamos a explicar al trabajador cómo debe hacer el proceso. Entonces normalmente nosotros por ahí a los dos o tres días comenzamos a soltarle un poco el nudo. Se lo dejamos amarrado pero ya mucho menos apretado y vamos evaluando para que finalmente por ahí al día quinto, séptimo, ya lo podamos retirar. Y nosotros le enseñamos al trabajador cómo se debe retirar y listo. Eso es lo que hacemos. Obviamente le ponemos antibióticos, antiinflamatorios a la vaca para que su curación sea muchísimo mejor. Ahora les quiero mostrar esta patología. Es realmente raro encontrarse estas cosas. No es una cosa tan común. Es un tumor vaginal en una vaca Holstein. Ya la van a ver ahorita más adelante. Entonces digamos que lo que sospechamos de esto no es normal ver esto en el examen reproductivo. Pero vemos ahí obviamente estamos confirmando que es un tumor porque está altamente irrigado. Y las personas lo vieron durante el ordeño. Entonces vieron que algo protruía a través de la vagina y nosotros realizamos el examen y obviamente lo encontramos y finalmente pues lo vamos a ligar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es algo realmente fácil. Ustedes pueden ver ahí el tumor como más o menos protruye a través de la vagina. Este tumor creció en la vaca extremadamente rápido. Yo creo que en menos de un mes. Entonces no sabemos la verdadera razón por la cual le creció, pero ahí lo podemos ver. Entonces en este tipo de, digamos nosotros no hacemos aquí cortes, sino que lo que hacemos es posicionar un caucho elastrador del mismo que utilizan para la castración. Entonces estos cauchos obviamente lo que van a hacer es que van a cortar la circulación de ese tumor y él se va a caer por sí solo. Entonces eso es lo que nosotros hicimos en este caso para que la vaca se curara. Es realmente un procedimiento muy fácil y por ahí a esta vaca se le cayó el tumor como a los ocho días porque yo les pedí el favor que me informaran acerca de la presencia del tumor. Y ya a los ocho días ya no tenía absolutamente nada. Entonces es algo que la vaca obviamente no va a sufrir por eso. Después se la lava bien la vulva y ya eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, ya para terminar quiero mostrar este caso que lo he mostrado 50 mil veces, pero quiero que a la gente le quede la claridad de qué es lo que hay que hacer. Entonces una vaca con edema sumandibular, observamos allí ya la ecografía abdominal, las asas de intestino, cómo se mueven, pero están totalmente suspendidas en líquido intraabdominal. Entonces ven ahí el líquido que es esa parte de color negro entre la ecografía y ven las asas intestinales. Obviamente en este caso son muy grandes, vemos su movimiento, vemos la pared del intestino, perdón, la pared del abdomen en la parte superior y vemos esas asas totalmente suspendidas en líquido. Esto es algo que nos confirma que hay un problema de corazón, hay una caída de miopatía congestiva. Normalmente nosotros aquí en Colombia, me imagino que en otros lugares también de Latinoamérica le llamamos mal de alturas porque recuerden que la presencia del edema sumandibular y en el pecho no necesariamente nos dice que la vaca tiene problema de corazón. Les he mostrado miles de veces, este es un punto en donde se ve el hígado totalmente suspendido, también en líquido, ahí en la parte izquierda se ve muy bien la diferenciación del hígado con el intestino. Ese es el hígado que estoy señalando, ahí se ve el líquido también, vemos incluso si haya una membrana puede ser algo del aumento, eso es lo que estamos señalando ahí y vemos la gran cantidad de líquido. Obviamente este ya es un caso bastante avanzado de problema cardíaco y vuelvo y repito, esta es una enfermedad que es crónica pero repentina. ¿Por qué crónica pero repentina? Ella va manifestándose dentro de la vaca solamente que nosotros no la podemos ver porque no hay una manifestación externa, pero cuando la vaca ya definitivamente el sistema se revienta, se acaba todo lo que la vaca puede hacer y la vaca obviamente llega a un punto en donde ya no puede soportar más y comienza a la edema submandibular que es el que nosotros vemos muy comúnmente. En este caso no era un problema de neumonía porque vuelvo y repito, la neumonía puede llegar en cierto punto a causar este tipo de patología, obviamente de forma secundaria y nosotros tratando la vaca, obviamente si no es una neumonía muy crónica tratando la vaca, nosotros podemos tratar de salvar la vaca. Esto es algo realmente interesante que no se ve tan comúnmente en los vasos sanguíneos del hígado, extremadamente grandes, ustedes lo ven ahí extremadamente dilatado, lo que quiere decir que hay un problema de congestivo de la sangre, obviamente por una cardiopatía congestiva y es algo que valdría la pena investigar nosotros como pudiéramos hacer un diagnóstico mucho más temprano. Aquí yo le estoy demostrando y observen ahí en la parte superior el hígado flotando en líquido, pero nosotros como pudiéramos tratar de diagnosticar esta enfermedad un poco más temprana porque el problema que nosotros tenemos aquí en la producción de leche a grandes alturas, sobre todo estas vacas que tienen alta producción de leche, esta es una finca que tiene bastantes litros en promedio, su corazón se ve bastante afectado por este tipo de problemas. Entonces es un caso que ya les he mostrado varias veces, observen aquí el edema del mes entero, ahí se ve perfecto, perfecto el edema del mes entero, inclusive el edema de la pared del intestino, ahorita se alcanzó a ver. Es un caso que les he mostrado muchas veces, pero quiero que les quede totalmente claro cómo se hace el diagnóstico de este caso. Entonces nunca deben tener ninguna duda para poder diagnosticar una vaca y hacer un pronóstico, obviamente es un pronóstico muy malo en donde no vale la pena hacer el tratamiento para la vaca porque el problema es de otro tipo. Gracias por ver el video. Bueno, espero les haya gustado este vlog, espero hayan aprendido, pido disculpas por haber medido tanto tiempo, pero ahora ya con un poquitico más de tiempo espero seguir subiendo más información, que compartamos conocimientos entre todos de esta vida de un veterinario de vacas y de la medicina de bovinos, que como ustedes lo saben no está tan diseminada por ahí, pero lo importante es que entre todos compartamos nuestros conocimientos y nos podamos soportar. Gracias. Bueno, ¿y pensaron que no les iba a contar en qué andaban? Miren este video y les comento al final. Apreciado colega, mi nombre es Camilo Cabra García, soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en salud animal. Durante años me he especializado en el uso diagnóstico de la ecografía reproductiva y no reproductiva, y debido al éxito que tuvo el primer curso de ecografía que lanzamos hace un par de meses, hemos tomado la decisión de crear este, el curso avanzado de ecografía reproductiva de la vaca, que está orientado a los profesionales que ya utilizan esta técnica como método diagnóstico, pero que quieren avanzar a un nivel mucho más profesional. En este curso vas a encontrar muchísima información que no vas a encontrar nunca en los libros, y te vas a borrar muchísimos años de experiencia. En este curso vas a encontrar información tales como sexaje fetal, ecografía Doppler, color y Doppler pulsado. Adicional a eso, la ecografía color Power Doppler, que es de bastante uso en diagnóstico precoz de gestación. Cómo mejorar la reproducción de las fincas de tus clientes. Cómo mejorar e interpretar la información que obtienes durante los chequeos reproductivos. Seguimientos ecográficos ováricos y uterinos. De endometritis subclínica, seguimientos posparto, cómo tomar la decisión y evaluar el uso de las prostaglandinas. Los seguimientos de los protocolos de sincronización. Mucha información que te va a ser de mucha utilidad. Cómpralo ya, y verás que el tiempo invertido en estudio se verá reflejado en tus ingresos económicos, y de la misma forma en el bienestar de tus clientes. No te arrepentirás. Bueno, ya terminando este video, ahora sí, me siento muy orgulloso del trabajo que hice. Fue un trabajo bastante arduo. Creo que fueron tres o cuatro meses realizando este curso de ecografía avanzada. Tiene miles, miles de informaciones realmente valiosas para la práctica de campo y para las personas que quieren investigar también. Afortunadamente, mi experiencia me ha ayudado a obtener todo este tipo de información y todo este tipo de casuística que van a poder ver allí. Hay información valiosísima que vuelvo y repito, como lo dice ahí en el video, ni siquiera se ve en los libros. Entonces, se los recomiendo al 100%. Si tienen alguna duda, por favor escríbeme a La Vida de un Veterinario de Vacas, a este blog o a veterinariodevacas.com o al Instagram, que ya lo voy a poner ahí, o al Facebook. Y obviamente todavía no hemos subido los videos, estamos en ese proceso porque como los videos son tan grandes, se demora un poquito el proceso, pero una vez esté, lo van a ver obviamente en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y por aquí por YouTube para que puedan ingresar a ellos. Buena suerte y espero verlos en el curso. ¡Gracias!